Buenas tardes a todos, saludos de Juan Rivera. Resulta ser que hace un par de meses una sobrina nuestra, Dalia, nos invitó, hizo reservaciones en un restaurante. Nos dijo, hey tía, bueno Brenda, hice reservaciones en tal lugar y no puedo ir, si quieres te paso la reservación a ti. Brenda y Marina, oh yes, yes, we wanna go, oh Jesus, it's such a cool place, yes, I wanna go. No fuimos, no pudimos ir. Ahora, hace dos semanas me comuniqué, o tres semanas me comuniqué con Rob The Original. Rob The Original es conocido por hacer arte espectacular. Con pelo, con pintura, con sal, con arena, con piedra, se avienta el vato. Lo contacté para que me hiciera un tatuaje, los tatuajes del video del niño. Me dice, te cito en Rancho Cucamonga. Ah, bueno, me pasaron la dirección, yo no sabía a dónde iba. Cuando llego, es mamá por Dios. Nos sentamos, a hablar, a cotorrear, vi el lugar. Tienen un arte espectacular, otro rollo. Rob The Original hizo unas esculturas, no sé qué. En una pared está Selena, está Vicente, está mi hermana Jenny. Hizo una, como un mural de Pedro Infante quemado en madera. Jale, impresionante. Aparte de eso, la comida está sabrosísima. Las bebidas son otro rollo. Nos la pasamos chido. No pisté, pero pues cotorreamos ahí. Ahí empecé a hablar con Rob de Misael Guerrero, el dueño de Mamá por Dios. Resulta ser que es el mismo dueño de Culichitown. ¿Qué historia me contó del compa Misael? Compa Misael, mis respetos por el trabajo que ha realizado. Qué chido, que empezó en Rialto, en Fontana, con el primer Culichitown. Que ya Culichitown es una cadena. Que abrió el Mamá por Dios de Rancho Cocamonga. Y ahora, Mamá por Dios, está rifando en Beverly Hills. Entre todos los gabachos, un mexicano está rifando allá. Tiene dos semanas abierto el lugar. Nos invitaron para la gran apertura. Iba a ver alfombra roja. Era cuando estaba todo el chisme, a todo lo que da. Dije, meh, no voy a ir. Pero aceptamos la invitación ayer. Y fuimos. Ustedes conocen el dicho. A la gorra no hay quien le corra. Dije, pues, chetaco gratis, agüeveisen. Que voy a ir a la tragueisen. Con mi brendeisen. Si el video sale un poco borroso o tembloroso, es que Brenda anda bien cruda. Aquí en el video van a poder ver cómo se puso la muchacha. Ustedes ven a Brenda bien calladita, bien silencita, siempre despeinada, todo el pelo. Vieran cómo se puso la comadre ayer. Pidió patitos, pidió bebidas, pidió estos, hechos de aquello. Al final de la noche, yo disfruté. Copa Misael, muchas gracias. Es una chulada lo que hizo por mí anoche en mi vida. Quiero mostrarle unas de las cosas que vivimos ayer. Para tener dos semanas de abierto lugar, estaba así. Y es un orgullo poder decir de que un paisa. Ese es Sinaloa, el compadre. Yo no soy Sinaloa, yo soy nacido acá. Pero un mexicano, con su esfuerzo, con su labor, con su empeño, con el amor a lo que hace, pueda hacer cosas tan chidas. Si quieren ir a festejar un cumpleaños, mamá por Dios. Si quieren tener una junta ejecutiva, tienen áreas reservadas arriba, mamá por Dios. Si quieren echarse un buen steak, unos buenos mariscos, mamá por Dios. O si de a tiro nomás quieres ir a armar un desmadre, mamá por Dios. La neta, qué chido, me la pasé Copa Misael a todo el equipo, al compadre Gilberto. A la mesera, se llamaba Samara. Samara, le dicen Belli, porque igualita la Belinda, la muchacha, hasta el mismo timbre de voz tiene, Dios mío. Quiero que vean esto, al compadre Rey, que nos atendió de maravilla. Y a todo el equipo, el servicio, la neta, está bien chido. La comida bien sabrosa. El aguachile de ribeye, uff. El coliflor, uff. Los camarones costa azul, otro rollo. El tamahawk steak, el que me comí yo, una chulada. Gracias por dejarnos vivir esta experiencia. Y los invitamos a que ustedes vayan a mamá por Dios. Vean, veanla mi vieja. Compadre. ¿Ya reservaste eso otra vez? Pero el de aquí. Vamos a ir el de aquí, sí. Mire. Si su mujer a veces está apretadita. Ya ven como dice mi hermana Jenny, salud por el afloje. Ay mamá por Dios. Brenda salió cantando. Ay mamá por Dios. Por Dios que abarracho vengo. Que me siga la tambora. Arriba la gente de Sinaloa. Por eso se llama mamá por Dios. Saludos a todos. Chequen esto. ¿Cuántos le tendré que meter a mi vieja de estos para ponerla como yo quiera? Estoy aquí. Pues vete, pues vete imagina. Mamá por Dios. Brenda va a llegar cantando. Ay mamá por Dios. Chula. La bebida y la vieja también. A lo mejor tiene poise. ¿Cuántos años tienes tú? 23, sorry. Vamos a tener un otro baby. Ya ve. Oye. Apenas le di un traguito y me dijo ya. Trae las seis más. Me dijo le say. I have another baby. Esto en mi vida no lo he comido. Esto es ceviche de ribeye. Con flor. Y un tendedero de camarones. Chula. ¿Quieres pedís a churros? Sí, pedí. Pedí? Pedí. Whatever. ¡Paná, paná, 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 paná! ¡Paná, paná, 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 paná! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡No, no, 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 no! ¡Emborrachala, emborrachala, emborrachala, emborrachala! ¡No, no, no, no! ¡Otra, otra, 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 otra! ¿Cuántos se aventó? ¡Una, dícepe, 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 dícepe! Si así trapearas. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Pondo, pondo, pondo, pongo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eso! ¡Woo! How many need to drink, man? ¿Quién es pinche de tajina en el ojo? ¿Quién es manda a ponerle tango? Ok, stop recording me because I'm still in my life. I can still have a baby. No when I made it. I had two darn doggy balls. I had all these mamas por Dios. I had a niña presa. I had a whatever they called it with a chicharrón. I had marina drink and I had some other drink. And right now you're going to have a camachudo. I had two camachudos. Two times you and then whatever. I don't want to talk about the sadness in my life. Low hands. It's on shot. It's not very strong. They're really good. I'm healthy now. I'm healthy. It was probably in the bucket. And straight. They're looking at the club. They're looking at the bottom. They want the head. They want the body. They want the friends to walk. I go Jackson. Yeah. A boy! Get caught Emily. Emily. Good. Good. Thanks. Weekusta.